El homenaje de la bombonera a Diego Armando Maradona en el partido de Boca contra Gimnasia. El día de hoy Diego Maradona cumple 61 años y como pasó en todos los partidos de la fecha 19 del fútbol argentino, al minuto 10 se paraba el partido para aplaudir a Maradona. Este fue el reconocimiento de los hinchas de Boca a Maradona, quien también era hincha fanático del cenice. ¡Gracias! ¡Gracias! También desde los palcos se lo pudo observar al vicepresidente de Boca. Hablamos de Juan Román Riquelme aplaudiendo al 10 y a una de sus hijas muy emocionada. Hablamos de Dalma en una jornada de mucha emoción para el mundo del fútbol y en particular para todos los argentinos.